Queridos amigos, la merienda del día es un super jugo de flores blancas cosechadas por Arnoldo de la nieve de las montañas más altas. Una tostada. Mejor un jugo de naranja. Sí, con el juguito estaríamos bien, Francis. Sí, un juguito, me gusta, de naranja. Una galleta. Y un super jugo.